A nueve años del caso Chaparina, integrantes de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Tierras Bajas se manifestaron en la Plaza 24 de Septiembre, exigen que se procese a los responsables. Nueve años de represión en Chaparina. Un día como hoy, el gobierno antes de Evo Morales nos dio patada, huasca con la policía. Creo que hasta el momento no tenemos justicia. Hemos pedido a nivel internacional justicia, pero hasta el momento no hay justicia para los pueblos indígenas. Nueve años sí, no hay justicia, como siempre, pero nosotros vamos a continuar, no quedó así. Queremos ver a Sacha Loretti en Chonchocoro por esta situación. Y por qué no decir a Evo Morales también. Él es, ¿cómo se llama? Intelectual, para que nos reprime así. ¿Cómo puede ser esto? Ahora, último, buscamos la reunificación. Tenemos que unificarnos fuerte, que nos respete, que haya justicia para nosotros. Eso le pedimos. No, no, no avanzó nunca. Nunca va a avanzar. Mientras que estos van a estar ahí, nunca va a haber avance.